Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington, a tres cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y tenemos allá un invitado muy especial, se trata del fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre. Señor fiscal, gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, gracias por la invitación a Club de Prensa, un saludo muy especial a todos los televidentes de NTN24 y otros canales internacionales. Muchas gracias. Señor fiscal, ha venido usted a Washington a pasar prácticamente una semana en tareas que tienen que ver con su trabajo. En las últimas horas usted fue al diálogo interamericano, al Interamerican Dialogue, que es un instituto de análisis, es un think tank, como se dice en inglés, de los más prestigiosos en lo que tiene que ver con asuntos precisamente de América Latina. Y ha presentado usted los resultados de una macro investigación contra el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, uno de los dos grupos guerrilleros más fuertes de Colombia, el otro es la FARC, con el que está negociando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Hay algunos datos que llaman la atención, por ejemplo, dice usted que en 28 años fueron cometidos 1.317 atentados contra el oleoducto Cañolimón-Coveñas, equivalentes a uno semanal. También dice usted que el derramamiento de petróleo y de crudo por parte del ELN equivale a una carga de 16.000 carrotanques. Por otro lado, dice usted que los ataques al oleoducto han hecho que deje de operar ese trayecto, ese ducto precisamente, durante 3.701 días, es decir, un tiempo equivalente a más de 10 años. ¿Qué va a pasar con esta macro investigación? ¿Quién va a pagar por lo sucedido? Mire, esta macro investigación también lleva a una conclusión de derecho económico, en el sentido de que pudimos constatar que los costos de los atentados del Ejército de Liberación Nacional contra esta parte de la infraestructura petrolera en Colombia, exactamente lo que se llama el oleoducto Cañolimón-Coveñas, le ha costado al país y a nuestra infraestructura energética más de 42.000 millones de dólares. En impacto ambiental, cerca de 20.000 millones de dólares, en lo que es impacto directo, por reconstrucción, por temas operativos del oleoducto, por la baja productividad en esa época de otros 20.000 millones, estamos hablando de unos daños económicos de 40.000 millones de dólares. Pero además de esto, la Fiscalía ha podido comprobar ya con evidencia científica que estamos frente a crímenes de guerra, toda violación al derecho internacional humanitario, que por parte de un miembro de un conflicto armado, en este caso por parte del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, que es la segunda guerrilla más poderosa de nuestro país, pues ha implicado la realización de crímenes de guerra, porque afectar a la población civil, afectar la infraestructura energética, por ejemplo, de un país durante un conflicto armado, pues es un crimen de guerra sancionado por el Estatuto de Roma y que puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional cuando fallen los mecanismos de investigación interna de un país. 42.000 millones de dólares, en eso calcula usted el daño que le ha causado el ELN al país, ¿y quién va a pagar eso? Ese, pues, creo que será uno de los objetos importantes de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, que la reparación que tienen que, a la cual ellos tienen que contribuir como grupo armado, pues tiene que estar centrado en reparar estos más de 40.000 millones de dólares de daños que se causaron por el ataque a la infraestructura, pero además el costo humano, el costo humano es gigantesco, porque estamos hablando de que frente a los lugares donde se producían estos atentados, pues el Ejército de Liberación Nacional plantó allí venas antipersonal que han implicado la pérdida de vidas de muchísimos colombianos, muchas víctimas del conflicto armado colombiano, y además de la pérdida de vidas que todavía hay personas en riesgo por las minas antipersonal que se encuentran en esta zona, pues el impacto sobre el medio ambiente es supremamente grande. Nosotros detectamos con esta investigación que se impactaron más de 40 ecosistemas de especial protección en esa zona, daños muy grandes sobre el agua, sobre la fauna, sobre la flora, daños que todavía después de más de 25 años de producidos estos atentados siguen produciendo efectos nocivos en el medio ambiente colombiano. El pasado fin de semana unos miembros del Ejército de Liberación Nacional del ELN mataron a 10 soldados y a un policía cuando estaban custodiando a funcionarios de la registraduría del Estado Civil que llevaban, estaban cuidando unas urnas porque hubo unas elecciones regionales y municipales en Colombia precisamente el domingo. Usted ha dicho que esto puede constituir un crimen de guerra. Los altos mandos militares han señalado que hubo incluso tiros de gracia que de esa manera ultimaron los miembros del ELN a los miembros de la Fuerza Pública, a los soldados y al policía. ¿Fue eso un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad? Algunos de los comportamientos y de las muertes de miembros de la Fuerza Pública en este ataque del Ejército de Liberación Nacional pueden ser considerados como crímenes de guerra porque el crimen de guerra se estructura o puede una conducta calificarse como crimen de guerra cuando se viola el derecho internacional humanitario, cuando hay una violación grave al DIH y una de las violaciones graves al DIH es afectar o involucrar a miembros de la población civil en un conflicto. Atacar la población civil cuando son personas especialmente protegidas o atacar la infraestructura de una población pueden ser conductas violatorias del derecho internacional humanitario. En este caso se involucraron personas civiles, personas que no son actores del conflicto. En este caso murió un policía en Colombia, la policía no ejerce funciones militares sino que tiene una tendencia eminentemente civil más de protección y de ayuda a la ciudadanía que de combate para rescatar y proteger el orden público. Entonces, por ejemplo, la muerte del policía en este momento puede ser catalogado como un crimen de guerra, una grave violación al derecho internacional humanitario y obviamente pues involucrar a miembros de la población civil en el conflicto también es otra grave violación que los expone a este tipo de sanciones del derecho internacional por crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Ha habido voces en Colombia, por ejemplo, la del senador Armando Benedetti del partido de gobierno, del partido de la U, que han dicho que debería, Juan Manuel Santos, el presidente de la República, suspender los acercamientos con el ELN de cara a un eventual diálogo de paz, a un eventual proceso de paz como el que se lleva a cabo adelante con las FARC. ¿Usted está de acuerdo o deberían cortar? No, yo no estoy de acuerdo. En primer lugar, pues, como colombiano, como ciudadano y como fiscal general de la nación, pues censuro categóricamente este tipo de actividades por parte del Ejército de Liberación Nacional de darle muerte a unos soldados que no estaban propiamente en combate, me parece que son conductas que van en contravía de los ánimos de paz que han expresado los miembros del Ejército de Liberación Nacional. Pero, además de que es un hecho censurable, pues, estos hechos lamentables, lo que nos muestra es la necesidad de agilizar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional para evitar hacia futuro que se sigan produciendo muertes y daños a la vida y a la integridad de muchos ciudadanos inocentes en Colombia. Hace algunas semanas el presidente Santos anunció en La Habana, junto con Timonchenko, alias Timonchenko, el jefe del grupo guerrillero de las FARC, y en presencia de Raúl Castro, el líder cubano, anunció que se había llegado a un acuerdo en materia de justicia entre el gobierno y las FARC. Ya se han cumplido, se van a cumplir ya tres años de diálogo en la capital cubana. Esencialmente ahí se supieron varias cosas. Por una parte se ha concertado la creación de un tribunal especial que puede recibir denuncias contra miembros de las FARC o contra otras personas que hayan, por ejemplo, patrocinado grupos de ultraderecha o contra empresarios o contra distintos tipos de personas. Eso por una parte. Y por otra parte establece el acuerdo al que se llegó, aunque falta que se conozcan algunos detalles, que si un miembro, por ejemplo, de las FARC ha cometido un delito grave, un delito de lesa humanidad, y lo confiesa rápidamente y da todos los detalles, pues te estará sujeto a una pena de entre 5 y 7 años de restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales. Eso puede ser, por ejemplo, en una finca. Hay gente como José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, la ONG estadounidense que defiende los derechos humanos, que dice que eso es una vergüenza porque una persona que comete un delito de guerra, una violación, mutilaciones, masacres, pues no puede no pasar un solo día en la cárcel. Usted se ha reunido con el señor Vivanco recientemente en las últimas horas, también aquí en Washington. ¿Tiene razón él o está equivocado? Mire, José Miguel Vivanco es una de las personas más respetables en Hispanoamérica y yo diría que en Occidente en la defensa de los derechos humanos, no solamente en el continente, sino a nivel europeo. Sus posiciones son supremamente respetables, tienen mucho peso no solamente en Washington, frente a organizaciones protectoras de derechos humanos en los Estados Unidos, sino en todo el continente americano. Pero yo no comparto las afirmaciones de José Miguel Vivanco. ¿Por qué razón? Primero tenemos que tener en cuenta que este tipo de sanciones que se van a imponer para graves violaciones a los derechos humanos, que no son penas privativas de la libertad, no son barrotes, no son cárceles tradicionales, pero sí son sanciones restrictivas de la libertad. Es decir, va a existir una sanción que no es privación efectiva de la libertad, pero limitaciones a una garantía y un derecho fundamental, a un derecho humano básico, como es la libertad de movimiento, la libertad personal, y ahí van a existir restricciones efectivas a esa libertad de movimiento, porque las personas, los insurgentes, tienen que estar arraigados, tienen que estar concentrados en ciertas partes del territorio nacional, en ciertos ámbitos del territorio, en un municipio o en una parte del municipio, o en un determinado lugar agrícola, por ejemplo, luego hay una sanción restrictiva efectiva de la libertad. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho también en las últimas horas que debería trabajarse en el sentido de avanzar aún más en el proceso de paz con las FARC, para que se pueda decretar un cese al fuego bilateral a partir del 1 de enero, es decir, una tregua, que ambas partes dejen de disparar, de momento lo han hecho las FARC. ¿A usted le gusta esa propuesta? Desde luego. Además es que yo creo que es una propuesta que es ética y jurídicamente indispensable. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio de la fuerza por parte de un Estado tiene que ser proporcional a la agresión y a la dimensión del conflicto. Si el conflicto se escala, pues el Estado puede utilizar con mayor contundencia el uso legítimo de la fuerza. Pero si hay un desescalamiento del conflicto, como sucede en este momento porque estamos frente a una tregua unilateral por parte de las FARC, pues desde el punto de vista del derecho internacional humanitario y desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, pues el Estado también tiene que desescalar, tiene que bajarle la intensidad al uso de la fuerza o si no estaría actuando desproporcionadamente. Entonces, si hay una tregua unilateral por parte de las FARC que en este momento se está cumpliendo, que ha producido resultados supremamente importantes en términos de proteger vida de los colombianos, de proteger la integridad de muchos colombianos, de proteger muchos sectores de la población que son víctimas del conflicto, pues yo creo que la consecuencia indispensable, ética y jurídica es que lleguemos en algún momento, como lo propuso el presidente de la República de Colombia en esta semana, a un cese bilateral al fuego. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24. El jefe negociador del gobierno con las FARC, Humberto de la Calle, ha dicho que se está avanzando también en lo que tiene que ver con la concentración de las FARC, es decir, con que los miembros de ese grupo guerrillero estén o se concentren en determinadas zonas del país. Ahí tendrá que haber un trámite, porque por supuesto si están vigentes las órdenes de captura, pues no se pueden concentrar en cualquier departamento, en el Cauca o en Sucre o en Magdalena. ¿Esa propuesta también cree usted que es viable? Y si es viable, ¿qué trámite tendría que cumplirse para que se llevara a cabo? Sí, esa propuesta que en este momento está sobre la mesa de negociación, que en este momento es uno de los objetivos del diálogo en La Habana, en Cuba, es la de concentrar a los insurgentes en determinadas zonas del país. ¿Para qué? Porque una vez firmado el acuerdo, las FARC se comprometieron a que a más tardar a los dos meses siguientes se iniciarían el desarme, la dejación de las armas y la entrega de las armas. Entonces, esto está totalmente ligado al hecho de que firmado el acuerdo tiene que existir una dejación de armas, tiene que existir una entrega de las armas, es decir, tiene que existir toda actividad de rebeldía por parte de las FARC y eso va a implicar entonces la necesidad de que ellos se ubiquen en ciertas partes del territorio bajo protección de la fuerza pública e inclusive con la vigilancia especial y verificación de la comunidad internacional. Ya hay algunos países de América Latina que han ofrecido colaborar en esta labor de verificación y de vigilancia de la guerrilla en estas zonas especiales de concentración. Algunos países miembros de UNASUR, a instancia del expresidente, del secretario general Ernesto Samper, y entonces yo creo que esa será otra consecuencia necesaria y el camino conduce a esa zona de concentración. En este momento, el presidente de la República, por ley, tiene la facultad de solicitarle a la Fiscalía General de la Nación la suspensión de órdenes de captura de los negociadores y representantes de las FARC en la mesa de negociación en La Habana, pero el presidente no tiene la facultad de pedir la suspensión de órdenes de captura para los combatientes, para los insurgentes rasos. Luego, en ese punto, el Congreso tendría, una vez pactado la zona de concentración, tendría que pedirle al presidente y al Congreso unas facultades especiales para que el presidente pueda solicitarle a la Fiscalía la suspensión de órdenes de captura de más de 8 mil insurgentes, obviamente sobre la base de que se suspenden las órdenes de captura, pero jamás se suspenderán las investigaciones contra las FARC. A propósito del proceso de paz, el gobierno ha presentado unos proyectos de reforma constitucional ante el Congreso para que se cree, para que se establezca una comisión legislativa, lo que han llamado algunos un congresito, de manera que ahí se puedan agilizar los proyectos de ley que tengan que ver precisamente con el diálogo con las FARC. Hay quienes dicen que eso es un golpe de Estado, que crear ese congresito es un golpe de Estado. Y el expresidente Álvaro Uribe ha propuesto en las últimas horas más bien que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente para que sea esa asamblea la que ponga en marcha los trámites y lleve a cabo y avance en los proyectos de ley y en las leyes que haya que aprobar. ¿Usted en qué orilla está? Yo, hace algunos meses, conjuntamente con los presidentes de las altas cortes en Colombia, hicimos una propuesta de que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente limitada para efectos de reformar la justicia y dar todos los desarrollos necesarios al marco de justicia transicional. Es decir, hubo una propuesta de hace algunos meses por parte de la cúpula de la justicia colombiana y por muchos otros sectores de la justicia muy importantes, propuesta que no fue acogida, propuesta que además fue criticada con mucha vehemencia al interior de la prensa colombiana, pero veo que ahora el expresidente Álvaro Uribe también está en la misma orientación. Yo comparto esa orientación porque fue una propuesta que en su momento nosotros hicimos como máximos representantes de la justicia en Colombia. A mí me parece que esa es una propuesta importante que no podemos desechar de que la Asamblea Constituyente puede ser también un mecanismo muy importante para el desarrollo de los acuerdos que se lleguen a suscribir en La Habana. Usted, aparte de penalista, es constitucionalista. Una vez firmado el acuerdo de terminación de conflicto con las FARC, cuyo plazo último es el 23 de marzo del año entrante, ¿cómo debe refrendarse popularmente? Porque el presidente Santos ha dicho que el pueblo colombiano tiene la última palabra. ¿Eso cómo se debe hacer? ¿Con un referendo, con un plebiscito, con una consulta popular? ¿Cómo se debe hacer? Juan Carlos, yo no estoy de acuerdo con la refrendación de los acuerdos. Me parece que esta tesis que la ha impulsado mucho el presidente de la República es un exceso de generosidad democrática, de talante, de filosofía liberal que caracteriza al presidente Santos, pero no se requiere desde el punto de vista constitucional. Desde el punto de vista constitucional no hay ninguna norma que obligue a que los acuerdos de La Habana tengan que ser ratificados a través de un referendo, de un plebiscito, de una consulta popular. Hace pocos, hace algunas semanas, estuvo en Colombia uno de los grandes constitucionalistas del mundo contemporáneo, el creador y el máximo representante de lo que se ha denominado el garantismo en derecho penal, que es Luigi Ferragioli. Y Ferragioli, que es una gran autoridad, daba un argumento contundente para mí, y es el que, él dice, mire, es que la paz es un derecho, la paz es un valor, y como todo derecho fundamental, esos derechos fundamentales tienen una característica de ser normas contramayoritarias. Precisamente la teoría de los derechos fundamentales en el mundo moderno se caracterizan porque son cartas de batalla de las minorías contra las mayorías. Entonces, la paz no necesita legitimación, la paz se legitima por sí misma como derecho fundamental y no podemos someter al vaivén de las mayorías la realización de un derecho de los colombianos así en algún momento lleguemos a ser minoritarios los que estemos de acuerdo que no va a ser así en esta solución. ¿Cómo sería eso antidemocrático si la mayor parte de la gente no está de acuerdo con el acuerdo que se firma? Pero es que precisamente esa es una de las características importantes de la teoría de los derechos fundamentales en el mundo contemporáneo. El gran aporte del constitucionalismo moderno que es la expansión de la teoría de los derechos fundamentales en todos los ordenamientos internos y al interior de una sociedad es el carácter contramayoritario que tienen los derechos fundamentales. Creamos una teoría de los derechos fundamentales precisamente para proteger a las minorías frente al poder avasallador que tienen las mayorías por eso es que tenemos normas antidiscriminación por eso protegemos la igualdad por eso protegemos las minorías históricamente discriminadas entonces ese es el talante de los derechos fundamentales y la paz es un derecho fundamental que no necesita la legitimación de las mayorías porque se legitima por sí mismo es la esencia de un Estado social y democrático de derecho y un valor universal. Y desde el punto de vista político ¿no cree usted que si Santos se echa para atrás quedaría faltando a su propia palabra? Bueno, ha sido mi posición el presidente insiste en la refrendación creo que él va a insistir en la refrendación pero mi posición no de ahora sino de siempre es la de que ese tipo de refrendación no se requiere desde el punto de vista jurídico yo creo que lo entiende el presidente más como un hecho político pero jurídica y constitucionalmente la refrendación no se requiere en el orden interno colombiano y pues a mí me dio mucho gusto encontrar voces ajenas a la vida interna colombiana pero de gran autoridad como Luigi Ferraglioli que participan también de una concepción similar que yo acojo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 Usted anunció que amplía el plazo para que prescriba la investigación o las acciones penales por la muerte de Álvaro Gómez líder conservador que fue asesinado en 1995 usted las amplió del año 2015 que es cuando se cumplían los 20 años de prescripción al año 2022 sin embargo la familia de Álvaro Gómez ha dicho que lo que quiere es que este crimen sea declarado de lesa humanidad y que no haya prescripción jamás para las investigaciones y que esta determinación última suya es una cortina de humo es una cortina de humo Mire, si alguien ha impulsado en los últimos meses la investigación por la muerte del gran líder conservador Álvaro Gómez he sido yo como fiscal general de la nación nosotros hemos ordenado la práctica de muchísimas pruebas solicitados por los hijos y por la familia de Álvaro Gómez Hurtado luego nosotros hemos dado un gran impulso a esa investigación son hechos que ocurrieron hace 20 años vamos a completar 20 años de la muerte de Álvaro Gómez y en este caso el hecho no ha sido declarado delito de lesa humanidad porque nosotros en este momento no tenemos una única teoría del caso de cómo pudo haberse producido la muerte de este gran líder conservador en Colombia hay una hipótesis que apuntaría a que pudieron ser miembros del narcotráfico organizaciones del crimen organizado pero también hay otra hipótesis de trabajo que indica que también no podemos descartar la participación de miembros de la fuerza pública en la muerte de Álvaro Gómez entonces sin tener una teoría del caso ya sólida con evidencias serias pues nosotros no podemos declarar la muerte de Álvaro Gómez Hurtado como un delito de lesa humanidad porque no tendríamos las bases para hacerla entonces como en este caso hay miembros de la fuerza pública que están siendo investigados en este momento para la fiscalía la legislación interna colombiana establece que en estos casos se aumenta para el caso particular casi en 7 años el término de prescripción normal de la acción penal por eso va al 2022 gracias por haber estado aquí Juan Carlos muchas gracias por la invitación un saludo a todos los televidentes de Club de Prensa y a todos los demás televidentes no solamente de NTN24 sino de otros canales en España muchas gracias por la invitación y a ustedes hasta la próxima